Hola, bienvenidos a este recorrido al bote Saraya, uno de los más emblemáticos del río Nilo. Vámonos con el video. Vámonos con el video. Vámonos con el video. Puedes encontrar muchos botes flotantes, en algunos casos hacen travesía, en otros se encuentran fijos, como en el caso de Saraya. Y bueno, pues tienen restaurantes, lugares de antro, dan espectáculos. Y te puedes pasar una tarde y una noche geniales, viendo esa vista hermosa del río Nilo. Miren que belleza, está hermoso, ya estamos en el bote. Wow. Ese salón se ve padre también. Vamos a subir, porque es arriba. Vámonos. Vámonos por acá. ¿No? Vámonos. Qué hermoso está. Está padrísimo, ¿a poco no? Vámonos. Oh, wow. Qué hermosa, amigos. Bueno, pues hemos llegado. y aquí está nuestra mesa vamos a empezar con las bebidas pero no podemos tomar ahorita porque todavía no es siftar unos minutitos y ya va a ser el siftar para tomar nuestras bebidas esta bebida es muy parecida a la horchata mexicana que conocemos que es como agüita de arroz en realidad son jugos y esa es jamaica que aquí la conocen como carcadia esta es carcadia este es jugo de amarillín y bueno pues vamos a esperar está padrísimo el lugar pues déjenles platico que llegué medio greñuda porque el lugar traía todas las ventanas abiertas y bueno pues si hacía mucho calor no traía clima y bueno pero miren les quiero enseñar como se ve desde aquí el Nilo yo lo único que sé es que este bote es muy emblemático de aquí del Cairo y de los que están en el Nilo y bueno pues me tocó ya en otros años habían invitado a mi suegro y bueno pues hoy parece que toda la familia del dueño anda por acá y bueno pues ya es hora y vamos a ver qué hay vamos a empezar aquí hay pancito voy a tomar un poquito de pan miren aquí hay pan baladi pero está pequeñito voy a tomar una y me voy a preparar mi ensalada ahorita les muestro me hice una ensalada medio extraña pero bueno bueno pues ya terminamos la comida ya estuvo delicioso todo discúlpenme porque saben que estoy tratando de no tomar a la gente porque pues se puede molestar pero pues para que conozcan un poquito está mi esposo, mi cuñada, una invitada, mi cuñada, mi suegra y yo y bueno mi suegro anda por ahí también y ahorita vamos a iniciar lo que son los postres o bueno nos van a invitar que a otra parte o no sé si aquí mismo y nos van a dar postrecito y café pues estamos en la mesita de los postres qué tal aquí creo que es arrocito no bebé no bebé, se me antojó como que es ese de aquí es pie o no sé qué es qué es lo que es qué es esto bebé Dime dos de estos. Dice que no sabe, pero bueno, vamos a probarlo. ¿Hay otro? Otra. Creo que es todo. Esto es como... Roque. ¿Esto es roque? ¿Esto es roque? ¿Qué? ¿Rose? ¿Esto es roque? ¿Dime un roque? Esta es la kunafa, que la kunafa ya la... Bueno, les dije que ya habíamos preparado kunafa hace unos días. Eso ya no, no como... A los... ¿Tienes que bien? No, 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 no. ¿Qué creen que esto está buenísimo? Gracias, baby. Uy, mi esposo me está dando en la boca un pie como de coco. Esto es delicioso también. Y así hacen el arroz los egipcios, el arroz con leche. Estuvo buenísimo, de 10. Me comentan que el Al-Sayara cuenta con dos restaurantes, dos cafeterías y un salón bastante lujoso donde puedes realizar reuniones. También se dan espectáculos de famosos artistas egipcios. En realidad, el servicio es genial. Oh, my God, this is really cute. Vamos a ir a otro lugarcito, no sé exactamente a dónde, pero vamos a pasar a otra parte. Como les conté en un inicio, cada año invitan a la familia de mi esposo a tomar un iftar aquí en el bote. Comenta mi suegro que tiene muchos años de ser amigo del dueño, y en realidad lo considera un muy buen amigo. En mi experiencia, es la primera vez que asisto a una de estas famosas reuniones anuales, donde el dueño invita amigos y familiares a tomar el iftar. Toda la familia pasamos un día inolvidable. Así que ya sabes, cuando vengas a Egipto, por nada te pierdas la maravillosa experiencia de visitar este emblemático bote en el corazón del Cairo. Créemelo que no te vas a arrepentir. No tengo ni la menor idea, porque el cantante todo el tiempo le estuvo diciendo a la gente que yo era española. Créemelo que no te vas a arrepentir. Bueno, por hoy se terminó nuestra visita Y espero que te haya encantado el video Dale like si te gustó Y por favor no olvides suscribirte Estamos en un bote Super emblemático de aquí del río Nilo Que se llama Alza Raya Y está padrísimo este lugar Venimos a hacer el liftar Como ya lo vieron Lamentablemente hay muchos sitios Donde no podemos tomar por las cuestiones de la música Y ahorita me tuve que salir Tomamos el liftar en uno de los restaurantes Son cinco restaurantes Y uno de ellos es Alfredo Y fue donde tomamos el liftar Y después nos pasaron a una salita como de cafecito Y esa es donde estamos ahorita Pero como la música está muy alta Por situaciones de copyright No me pude quedar ahí Pero quería mostrarles Esta es la entrada Y bueno pues También despedirme Y decirles de verdad Mil mil gracias Porque ya somos mil suscriptores Me ha costado mucho trabajo Todos son orgánicos Y ha sido de verdad Una gran comunidad Una comunidad muy bonita Que espero que crezca Crezca y crezca Bueno pues Me despido Espero que estén muy bien Y nos vemos próximamente En otro video Bye 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 bye